Nosotros pedimos justicia para nuestros hermanos asesinados. Hasta este momento no hay justicia para ellos, han quedado niños y niñas huérfanos. Hoy sufren, pero nuestro gobierno peruano hasta el momento no nos atiende. Los hermanos venían denunciando de este trabajo ilegal que afecta a nuestro territorio en la Amazonía. En realidad nosotros rechazamos totalmente este trabajo ilegal, este cultivo ilícito. Nosotros rechazamos este trabajo ilegal, porque estas plantaciones destruyen bosque, porque afectan a nuestro territorio.